...tener en cuenta el efecto calendario y 10 meses en los que sube la afiliación, por lo tanto se está creando empleos también sin tener en cuenta la estacionalidad. Por lo tanto, estamos ante un nuevo ciclo del mercado de trabajo, de bajada del paro, de creación de empleo y como hemos señalado desde el Gobierno muchas veces, 2014 será el primer año en que haya crecimiento neto del empleo en España, lo cual es una buena noticia para los españoles que han sufrido una crisis muy dura durante estos más de seis años. Y quiero decir también que el Gobierno sigue trabajando porque somos muy conscientes que nos queda mucho por hacer cuando hay todavía 4 millones y medio de personas que no han encontrado esa oportunidad de empleo. Trabajamos sin descanso para que encuentren esa oportunidad lo antes posible en nuestro país.